Hola, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a vencer a el campeón Y bueno, como pueden ver es la primera vez que me enfrento, es el primer camino que hago también y pues Vamos a tratar de vencerlo De hecho, por lo que he visto muchos lo han vencido con Arcángel Y por lo que veo es bastante efectivo Arcángel, aunque también Al revisar sus habilidades te das cuenta que cada que se enfrentan los mejores luchadores de la batalla, según este personaje Pues este, aumenta, bueno, hace más rápido sus ventajas, entre ellos está Arcángel, así que Pues vamos a ver como nos va Les recuerdo es mi primera batalla y si, lo logré vencer Bueno, digo, lo logré vencer porque el audio lo grabo después de grabar el video Pero siempre trato de hacerlo como si fuera en presente Así que aquí vamos Esperamos en la pantalla de carga Y ahora sigue el campeón Bien Así que lo que tenemos que hacer es parar de golpe fuerte Y se me está laggeando La capturadora Solo un poco Y ya fue Se regenera Y pues estoy muerto Bueno Arcángel, he visto que si sirve Pero bueno, para esta ocasión no No me sirvió Pero bueno, no se preocupen Tenemos a Más personajes con los que lo podemos vencer rápidamente a este campeón Y con quien lo vamos a intentar es con Quake Con el terremoto infinito Pues no va a activar las ventajas Y pues eso nos va a ayudar a vencerlo Aunque claro, cada que te pega Pues te va a bajar mucha vida Así que Vamos a hacer Una especie de De combo De combinación del terremoto infinito Con Con ilusiones Y golpes Como les digo Aquí la capturadora Estaba fallando Así que Pues se ve medio raro Un cabezazo Me bajó Sin combate ¿Qué triste? Ok Ahí esperamos A activar su poder Y luego Lo vamos a hacer El terremoto infinito Esta es la Pequeña combinación Que les decía Que vamos a hacer Y otra vez Terremoto infinito Y bueno Aquí está en pausa Porque se me Paró La Capturadora Pero bueno Ok Este Lo regresé Volví a grabar Desde el punto En el que estaba Por si estaba En pausa Y pues vamos a continuar Lo que estábamos haciendo Cruzamos Esperamos Y la revir De hecho Quería hacerme Hacia atrás Pero Este teléfono Me sigue fallando Pero en fin No afectó Mucho Y pues Aún así Ya vimos Que con Quake Le hacemos Un daño Bastante efectivo Y lo dejamos Pues le bajamos 100.000 de vida Así que Vamos a usar Un rezo Y vamos a Volver a usar A Quake Para que vean Que pues Quake es uno De los mejores Personajes Para vencer El campeón Otro de los mejores Personajes Para vencerlo Es este Spider-Man La mejor de Stark En esta ocasión No lo tengo Porque pues No lo tengo De 5 estrellas Solo tengo De 4 estrellas Así que Let's go Y comienza La pelea En 3 2 1 Ahora Otra vez Con el termoto Infinito Ya vimos Que es muy eficaz Y muy eficiente Contra este campeón ¿Quién lo pensaría? Le quitamos Su furia Primigenia Y seguimos Haciéndole Terremoto Infinito Ahora sí Ya sé Cuál es Un 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 Listo Y otra vez Empezamos Con el termoto Infinito Estamos a punto De morir O a punto De vencer Y me venció Justo A 3 De vida Esto es muy triste Pero bueno 3 De vida Pues prácticamente Le hago un combo Y se muere Y tenemos A varios Buenos Personajes Para rematar Lo solo es Cuestión De darle A los Segundos Antes De que Active Su Furia Primigenia Y así Evitar Que se Regenere O haga Otras Cosas Y bueno Usamos A Killermonger Ya que es Uno de Mis Mejores Personajes Y Uno de Los Personajes Que Más Me Gusto Usar Porque Pues Por muchas Ventajas Que Tiene De hecho Muchos Que Lo Tienen Por eso Les Gusta Es Un Personaje Bastante Increible Así Que Vamos A Entrar A Rematar Al Campeón Con Killermonger Y Si Se En Efecto Se Mue De Un Combo Bueno Espero Les De Gusta De Este Video Y De Like Si Les Gusto O Si Les Ayudo Y Bueno También Compártan Así Que Nos Vemos En El Próximo Video